No hay sobrevivientes tras caer un avión de la empresa Sol en provincia de Río Negro. 22 víctimas fatales, hasta ahora parecería ser que son 3 oriundos de Córdoba, incluido el piloto. La nave habría sufrido lo que se conoce como engelamiento. Una posibilidad es esta, es decir, alto nivel de frío en la atmósfera en el momento que estaba navegando por ese lugar y eso produjo el congelamiento de la nave y la explosión. Otra versión es la que indica que tal vez estaba volando bajo y chocó contra uno de los cerros de la meseta patagónica. El CEP y ATE se pelean para llevar adelante el conflicto, la representatividad en los hospitales públicos. En el mientras tanto hay problemas en los nosocomios porque se resiente la atención por estas medidas de protesta. Cada vez más remises ilegales en los barrios de Córdoba, lo denuncian las propias remiserías legales, los taxistas e inclusive hasta dicen que son alentados por algunos intendentes de los pueblos o ciudades periféricos de Córdoba. Seguirán pagando sólo a 420 de los 6.000 bomberos de la provincia, 1.700 pesos, 1.750 por mes. Los atacantes de la docente del Cristo Rey están muy comprometidos con el tema de la droga. Eso es lo que ha dicho la policía como trascendido después de tener ayer a la pareja y aparentemente ya el día viernes estaría dada de alta la señora Mateo. Advierten que los trabajadores de la policía judicial sufren depresión y ansiedad y han recomendado a los especialistas que se haga un gabinete psicológico y un servicio de medicina laboral porque es muy complicado y se presume que puede ser más aún si sigue este nivel de estrés en el trabajo. Los propietarios de talleres textiles dicen que es escasa la rentabilidad y alientan la precarización. Representantes de 13 pymes se han reunido con el titular de la cartera de trabajo, el señor Sereno, y han dicho esto. Y el señor Sereno, que es el titular de trabajo, les ha dicho hay que encontrar algún mecanismo porque no se puede seguir con tanta gente en negro. Por último, triple choque en Jesús María, tres autos involucrados y a alguna motocicleta aparentemente no ha habido heridos de gravedad, lo cual es un milagro.